España supera los 1.000 muertos con coronavirus y sigue los pasos de Italia. Italia registraba 827 muertos en el mismo punto del brote. El nuevo coronavirus COVID-19 supera ya las 1.000 muertes en España y supera los 20.000 casos positivos, según los últimos datos ofrecidos por Sanidad y las comunidades autónomas. En total, han muerto 1.041 personas, se han recuperado 1.588 pacientes y se han detectado 20.410 casos. No obstante, el incremento de casos positivos es menor del 16,5% y sigue en la línea de días anteriores, según ha remarcado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en la rueda de prensa diaria del Ministerio de Sanidad. Entre los pacientes graves es una realidad que si pertencenen a grupos de riesgo, obviamente van a tener una tasa de mortalidad superior al resto. España supera así el ritmo de defunciones de Italia, que en el mismo día del brote, 18, registraba 827 muertos. Italia sigue siendo el país con mayor número de muertes registradas tras superar a China el jueves, con 3.045 muertos totales. Es una realidad que, aunque en algunas comunidades autónomas el número de casos vaya subiendo y por lo tanto el porcentaje de fallecidos pueda ser algo menor, lo cierto es que entre los pacientes graves es una realidad que si pertencenen a grupos de riesgo, obviamente van a tener una tasa de mortalidad superior al resto. Hay algunas garantías de supervivencia que no se pueden garantizar, ha añadido Simón. La policía intensificará los controles este fin de semana tras aumentar los detenidos por saltarse el confinamiento. La policía y la Guardia Civil anuncia tolerancia cero y recuerda que vigilan por tierra, mar y aire. La preocupación por la tendencia alcista en el número de detenciones por desobedecer las restricciones de confinamiento en cumplimiento del estado de alarma por el coronavirus ha llevado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a intensificar los controles durante el fin de semana. En las últimas 24 horas, se han arrestado a 75 personas, frente a las 60 llevadas a cabo el día anterior. Aunque los directores adjuntos operativos de la Policía y la Guardia Civil, José Ángel González y Laurentino Ceña, han subrayado la normalidad generalizada también han indicado que aplicarán tolerancia cero. Aunque actuaremos con proporcionalidad caso a caso, ante los incumplimientos tendremos tolerancia cero, ha avisado el jefe operativo de la Policía Nacional, que ha recordado que tienen vigilancia por tierra, mar y aire, tras concretar el caso de una fiesta con una gran cantidad de jóvenes en un lugar inhóspito detectado por un helicóptero. Todos los asistentes fueron multados. Ahora mismo, a nivel nacional, tenemos 19.980 casos, con un incremento respecto a ayer de 2.833 casos, según las notificaciones recibidas de las comunidades autónomas. Este incremento es menor de lo observado ayer, sustancialmente menor, un 16,5%, comparado con el 25% de ayer, y está en línea en lo que hemos observado los días anteriores, que había sido un 17 y un 18%. De todas formas, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de estas cifras, porque la notificación de casos está sujeta a muchos factores. Los casos confirmados dependen de la sobrecarga de los laboratorios y, por lo tanto, puede haber variaciones diarias no relacionadas con la incidencia que pueden producir artefactos en la evolución de los datos. Pero, de todas formas, es un dato que es interesante valorar y que tendremos, como siempre decimos, que comprobar día a día con la evolución de los casos en las próximas horas. En cuanto al total de esos 19.988 casos, hasta ahora han sido ingresados en UCI 1.141. En este sentido, tenemos una buena noticia y es que, aunque los ingresos en UCI son muy largos, son de hasta 28 días de ingreso en UCI, por lo tanto, la mayor parte de los pacientes que ingresan en UCI todavía están en periodo de tratamiento, pero sí que es cierto que se empiezan a dar algunas altas. Son cifras pequeñas, son de los primeros casos que se ingresaron, pero ya sabemos, por ejemplo, que ha habido seis altas de UCI en la Comunidad de Madrid. Desgraciadamente, tenemos que seguir contando fallecidos. Hay 1.002 fallecidos a fecha de hoy y esto es una realidad que, aunque en algunas comunidades autónomas el número de casos totales vaya subiendo y, por lo tanto, el porcentaje de fallecidos pueda ser algo menor, lo cierto es que entre los pacientes graves es una realidad que, si pertenecen a grupos de riesgo, obviamente van a tener una tasa de talidad superior al resto. Estamos tratando desde las comunidades autónomas, sobre todo, y desde el Ministerio, tratar de dar las mayores garantías de supervivencia, pero hay algunas que no se pueden garantizar. En cuanto al total de hospitalizados, tenemos 10.542, son el 52% al total. Como siempre, hay variaciones entre las diferentes comunidades autónomas. Además, esto se debe a diferentes factores, el tipo de los pacientes, la cantidad de detección que se ha podido producir o no. Hay algunas comunidades en las que, obviamente, la sospecha es que la transmisión comunitaria es mayor de lo que los datos indican. Eso, más que una sospecha, es probablemente una realidad, pero lo cierto es que de los casos de los que no tenemos un diagnóstico confirmatorio, obviamente no se pueden reportar y, por lo tanto, no tenemos ahora mismo una idea muy objetiva de la situación de transmisión comunitaria en algunas zonas. Se están haciendo acciones, se están promoviendo estudios que nos permitan conocer esta realidad, pero lo cierto es que ahora mismo los datos, es muy probable que infravaloren la transmisión total, pero sí que nos permiten valorar la evolución porque son datos relativamente estables de los grupos un poco más afectados, que son fundamentalmente hospitalizados y aquellos ingresados en UCI. Dicho esto, yo creo que vamos a ya ceder la palabra a mis compañeros del equipo técnico para que vayan indicando lo que se ha ido produciendo en cada una de sus áreas de competencia y luego hacemos una valoración más detallada de la información. Le cedo la palabra al general del aire, Miguel Villarroya, del Ministerio de Defensa. Muchas gracias, Fernando. Buenos días a todos. Sí, hoy es viernes en el calendario, pero en estos tiempos de guerra o crisis, como queráis llamarlo, todos los días son lunes. El esfuerzo no cesa por el día del calendario. Continuaremos todos apoyando a la lucha contra este virus que nos afecta a todos. Ayer hablé de disciplina aquí en esta rueda de prensa y quiero decir que tengo que felicitar a todos los españoles por la disciplina que están mostrando todos los ciudadanos comportándose como soldados en este difícil momento. De verdad, es de agradecer y eso lo quiero transmitir a todos los que me estáis escuchando. Sin más, voy a relatar las acciones que hay previstas en la operación Balmis para el día de hoy. Tenemos presencia y reconocimiento de unidades de todos los mandos componentes en 55 localidades con un esfuerzo de 6.640 efectivos, apoyando la instalación de un centro de acogida temporal del Ayuntamiento de Barcelona en la Fira de Mostras, el apoyo a la instalación para el centro de alojamiento y confinamiento temporal en Ceuta, el apoyo diario al campamento de emergencia en IFEMA, en Madrid, instalación de un campamento para 103 personas sin techo, con mobiliario, vestuario, alimentación y seguridad en Cádiz, desinfección de los aeropuertos del Prat, Adolfo Suárez, Sevilla, Málaga, Gran Canaria, Alicante, Tenerife Norte y Tenerife Sur, los puertos de Barcelona, Valencia y Castellón, diferentes instalaciones en Pamplona, entre las cuales podemos destacar la delegación del Gobierno, la oficina de extranjería, laboratorio de sustancias de estupefacientes, un hospital, clínicas, centros de salud y residencias de ancianos. Las estaciones de tren de Atocha, Chamartín, Sol y nuevos ministerios. También desinfectaciones de residencias de mayores, hospitales y centros de salud en diversas localidades, así como en los centros penitenciarios de Estremera, Aranjuez, Soto del Real, Navalcarnero, Campos del Río, Albocáser y Morón. También el apoyo para efectuar triaje en el Hospital Universitario Central de Asturias. Así como presencia y reconocimiento en las estaciones de cercanías de Atocha, Nuevos Ministerios, Sol, Chamartín y Santa Eugenia. Y también, una vez más, como ayer, formación por parte de las unidades de la Guardia Civil a unidades del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire para hacerse cargo de la seguridad en las centrales nucleares de Almaraz, Trillo y Cofrentes. En el día de ayer, y para comentar algunas de las actividades que hicimos ayer, yo quisiera destacar la actividad que realizó la Agrupación de Apoyo Logístico 41, con base en Zaragoza, que realizó la distribución de 25 toneladas de alimentos donados por el Banco de Alimentos de Zaragoza, con destino a varias residencias de mayores en dicha provincia y, concreto, en las localidades de Novillas, Caspe, Uncastillo, Épila y Calatayud. Pues, al llegar a Novillas, se recibió a esta unidad con aplausos por todos los balcones y con gritos de, por favor, no se me contagien, que tienen que continuar con esto. Este es el espíritu, este es el espíritu que hay que demostrar esto. Y, bueno, finalizar ya, que en esta guerra irregular y rara que nos ha tocado vivir o luchar, todos somos soldados. Y, siguiendo el hilo de ayer, en el que hablaba de algunas de las virtudes militares, hoy quisiera referirme al espíritu de servicio. Espíritu de servicio que no es exclusivo de los militares. Al contrario, lo estamos viendo todos los días en el personal sanitario que se desvive por atender a todos aquellos afectados. Eso lo está demostrando día a día, momento a momento, todo el personal de servicio en los hospitales. Hagamos lo mismo. Demostremos que somos soldados, cada uno en el puesto que nos ha tocado vivir. Nada más, Fernando. Muchas gracias, general. Le pasamos la palabra al comisario principal, José Ángel González, del Ministerio del Interior. Gracias, Fernando. Buenos días. Bueno, decirles que la situación ha variado muy poco en relación a los días anteriores. La normalidad sigue siendo absoluta. La colaboración, el trabajo no lo están haciendo muy fácil, por la muy buena colaboración que está teniendo todo el mundo. Y quiero dar las gracias por las muestras de cariño y afecto que estamos teniendo por todos los sitios donde nos movemos. El único dato que nos causa un poco de preocupación y ocupación es que están aumentando el número de detenidos. Estamos hablando de números muy bajos, 55 en toda la geografía española, pero sí que marca una tendencia alcista. En esto quiero decirles que la policía va a seguir mostrándose con profesionalidad, va a seguir aplicando la proporcionalidad, el sentido común. Estudiaremos caso por caso, pero, desde luego, ante los incumplimientos, tolerancia cero. En cuanto a las fronteras, seguimos… En las fronteras hay normalidad absoluta, como le dije ayer, con una buena colaboración con franceses y portugueses. Aquí está pasando lo contrario. El primer día hubo 3.000 inadmisiones, ayer solamente hubo 500. Quiere decirse que ya la gente sabe que las fronteras están restablecidas y vienen bastante menos gente. Vehículos registramos 5.872. Bueno, como decía el general, hoy es viernes y, en colaboración y coordinación con el Ministerio de Transportes, vamos a intensificar y potenciar las patrullas, tanto en aeropuertos, estaciones de Renfe, estaciones de autobuses, todos aquellos sitios, para evitar que haya aglomeración de personas. Aquí hacemos un llamamiento a todos aquellos que tienen que viajar, que se van con mucha antelación, tanto, como he dicho antes, a aeropuertos, a estaciones. Y, claro, allí también se tienen que cumplir las normas especificadas en el Real Decreto. Quisiera también el fin de semana, como les digo, también vamos a potenciar, tanto Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil Seguro también, las salidas y entradas a las ciudades. Saben que no se puede viajar a otras viviendas que tengan como segundo domicilio. No se puede viajar. Y les voy a contar una anécdota que pasó en el día de ayer. Uno de los helicópteros que hace patrullas rutinarias en Madrid, pues detectó una fiesta en un lugar inhóspito, con difícil visión, una fiesta de una gran cantidad de jóvenes. Lógicamente, se le pasó a las patrullas de tierra y procedimos a la sanción de todos los que allí se encontraban. Quiere decirse que tenemos vigilancia por tierra, mar y aire. Seguimos monitorizando las redes sociales. Cada día hay más bulos. No se dejen engañar. Estamos contestando, nosotros llevamos ya por nuestras redes sociales contestadas a más de 10.000 preguntas. Todas las dudas que tengan a través del teléfono del 091, que por cierto lo hemos potenciado para poder dar respuesta a todas las llamadas que recibimos, que sepan que cualquier duda que tengan, que nos llamen. Y, por último, decirles que no nos podemos relajar. Cada día que pasa es un día menos, pero también un día más. Y, desde luego, tenemos que pensar y ser solidarios y pensar en los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, comisario. Pasamos la palabra al teniente general Laurentino Ceña, del Ministerio del Interior. Gracias, Fernando. En línea con lo que decía mi compañero del Grupo Nacional de Policía, el día de ayer fue un día tranquilo. En la línea con los anteriores, por lo tanto, no hemos tenido grandes problemas. No obstante, si ha habido situaciones que han requerido no solamente el velar por el cumplimiento de las normas correspondientes al cumplimiento de las restricciones del movimiento, sino también, especialmente, aquellos comportamientos insolidarios que han dado lugar a 20 detenciones por delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad. En las últimas 24 horas, la Guardia Civil, las patrullas de tráfico y las patrullas de seguridad ciudadana han hecho más de 15.000 controles en las vías interurbanas. Esos controles están especialmente orientados a disuadir a los ciudadanos de que usen el vehículo por aquellas motivos, por aquellas causas que no sean las especialmente autorizadas. Decirles que durante el día de hoy un dispositivo similar atenderá los mismos requisitos. Contamos, para estos cometidos, con el apoyo de la Dirección General de Tráfico, que nos brinda la capacidad que le ofrece la empresa que habitualmente colabora con la Dirección General de Tráfico para establecer señales de barreamiento, para facilitarnos nuestro control, especialmente en las vías de gran circulación. También contamos con la Dirección General de Tráfico para utilizar todo el sistema de cartelería que tienen dispuesto por las carreteras. Igualmente, estamos en coordinación con los centros de gestión de tráfico para detectar posibles aglomeraciones o posibles usos intensivos de algunas de las vías de comunicación. Como curioso y dentro de la colaboración que las unidades de tráfico, todas las unidades de la Guardia Civil en general, prestamos a todas las iniciativas que contribuyan a mejorar la situación en la que estamos, unidades de la Guardia Civil de Tráfico han colaborado con una empresa de Asturias que está desarrollando un prototipo de respirador y necesitaba un tipo de pieza que no encontraba en el mercado y que se parecía mucho a las boquillas del control de alcoholemia que nosotros usamos. Evidentemente, en cuanto lo supimos, pusimos a su disposición en un lote correspondiente. Dentro de la cercanía al ciudadano, pues, seguimos desarrollando la labor con algo más de 9.000 patrullas durante el día de ayer que ha recorrido el amplio despliegue que la Guardia Civil tiene en la geografía española. No solamente nos hemos dedicado a atender lo que es el control de las limitaciones de movilidad que establece el Real Decreto, sino también nos hemos preocupado mucho de custodiar las instalaciones, los comercios, los polígonos industriales que se ven obligados a cerrar por este motivo. Así, dentro de estos cometidos, hemos detenido a 43 personas implicadas en delitos contra el patrimonio. Durante estos días, el descenso de la delincuencia ha sido muy notable. No cabe duda que el confinamiento de las personas en sus domicilios, las dificultades de movilidad, hacen que también sea más difícil para los delincuentes. Se ha reducido, en nuestro ámbito de responsabilidad, en más de un 50%, y, asimismo, el número de detenidos por delitos relacionados con el Código Penal ha bajado alrededor de un 60%. No cabe duda que esta situación ha supuesto una modificación importante de los hábitos de las personas. De nuevo, nos preocupa, y queremos expresarlo públicamente, lo que se refiere a la ciberdelincuencia, al empleo intensivo que están haciendo los ciudadanos españoles de estos sistemas, bien para comunicarse entre ellos o bien para estar al corriente de la situación. Queremos señalar que, en ocasiones, algunos de los mensajes que nos pueden llegar, algunas de las ofertas relacionadas especialmente con la crisis, con el virus, pueden estar o pueden haber casos que existan programas maliciosos que puedan ir unidos a ellos. Buscamos, rogamos, la mayor de las prudencias en el uso de estos programas. De todas formas, el Grupo de Delitos Telemáticos de la UCO ha habilitado un canal específico para informar a los ciudadanos sobre este asunto, especialmente en lo que se refiere a las ventas fraudulentas que tienen como enganche el utilizar el COVID como gancho. Esta cuenta, a disposición de todos los ciudadanos, es ciberestafas arroba guardiacivil.org. Para terminar, decir que la Guardia Civil y su amplio despliegue, y en coordinación con los cuerpos de Policía Local, Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, estamos trabajando para la protección de las personas, de los bienes y, cómo no, para contribuir a que todos sigamos de la forma más seria posible las limitaciones de movimiento que nos establece el Real Decreto de Estado de Alarma. Muchas gracias. Muchas gracias, Teniente General. Le damos la palabra a doña María José Rayo, Secretaría General de Transportes y Movilidad. Muchas gracias, Fernando, y buenos días a todos. Paso a dar cuenta, como viene siendo habitual, de los datos de movilidad registrados, unos de esta mañana y otros del día de ayer. Datos que lo que demuestran es que el confinamiento está siendo efectivo. Y, realmente, desde aquí, nuestro agradecimiento a todos los ciudadanos que están restringiendo al máximo su movilidad, en el fondo cumpliendo con la normativa que está establecida. En los servicios de cercanías, durante la hora punta de esta mañana y de media entre el día de ayer, el nivel de utilización ha sido de un 14% respecto a lo que sería un día equivalente del año pasado. No se han registrado incidencias relevantes ni episodios de aglomeración. En los servicios de media y larga distancia ferroviarios, incluyendo los servicios de ave, el nivel de utilización se mantiene, como el día de ayer, en torno a un 2% de lo que hubiera sido un día equivalente del año pasado. Eso sí, con una nueva oferta de servicios de Renfe, que ya cumple las obligaciones del Real Decreto y, por tanto, supone una reducción importante en la oferta. En cuanto al transporte de viajeros por carretera en autobús de larga distancia, también continúa descendiendo. En el día de ayer se ha registrado un 91% de menor utilización respecto a un día equivalente del año anterior. Vamos viendo que en todos los modos de transporte se van reduciendo los niveles de utilización, unos poquitos puntos porcentuales cada día. Y en el transporte aéreo, en el que ocurre lo mismo, el nivel de operaciones de la red de AENA en el día de ayer fue de un 63% inferior al nivel equivalente del año pasado. En cuanto a cuestiones específicas del día de hoy, cabe destacar que ayer hubo una serie de episodios de aglomeración en algunos aeropuertos de AENA, aeropuertos principalmente turísticos de Alicante, la Costa del Sol y Canarias. Son episodios que se están produciendo por el cierre de los hoteles y las personas quieren volver a sus lugares de origen, son turistas y se van al aeropuerto a esperar a que salga su vuelo, aunque queden muchas horas para el mismo. Ya lo anunció ayer el ministro José Luis Ábalos, se ha pedido la colaboración de la Policía Nacional y antes lo ha señalado el director adjunto operativo de la Policía. Están colaborando para tratar de evitar esos episodios a partir de ahora. Por otra parte, informar también que hemos procedido a la adjudicación del contrato para asegurar los vuelos dentro de Baleares, entre Mallorca y Menorca y Mallorca e Ibiza. Se ha procedido la adjudicación esta mañana a la compañía Aero Europa, de forma que la conectividad mínima únicamente para esa movilidad obligada e inapalazable queda garantizada. Además, hoy se han publicado en el Boletín Oficial del Estado dos órdenes ministeriales que van complementando un poco el régimen normativo a aplicar durante este periodo de alarma. En una de las órdenes ministeriales, que se refiere al transporte terrestre, se indica que en el transporte de mercancías por carretera pueden ir dos personas en cabina cuando ello es absolutamente esencial para la labor que están realizando. Y, además, se permite la apertura de los talleres para asegurar el funcionamiento del transporte público y el transporte profesional. Se trata, por tanto, de asegurar que estos servicios que son esenciales pueden continuar su funcionamiento. La otra orden ministerial se refiere a una cuestión mucho más específica. Son los títulos profesionales del ámbito marítimo, que se prorroga a su vigencia y a la indicación de que no se van a proceder durante este periodo a inspecciones marítimas. Y, por último, recordar lo que ya han dicho mis compañeros. Es importante perseverar, es importante mantener esta lucha, esta guerra contra un enemigo que es común. Y me permito parafrasear al general Villarroya en sus tres cualidades del mundo militar que podemos aplicar en esta época, que son la disciplina, el servicio, el espíritu de sacrificio y la moral de victoria. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, antes de pasar a las preguntas, como siempre, vamos a hacer alguna pequeña reflexión sobre los datos y la evolución de la epidemia. Como os digo siempre, con mucha cautela hay que interpretar los datos con cuidado. Los datos ahora mismo, los que estamos dando son datos de notificación, por lo tanto, tenemos que tener cuidado al interpretar porque no corresponden exactamente al momento en el que los pacientes han iniciado la sintomatología y puede haber retrasos y artefactos que compliquen la interpretación. Tenemos equipos de modelizadores que están haciendo trabajo sobre la posible evolución de la epidemia, que tratan todos estos parámetros con mucho cuidado y testarán a llamo de los disponibles y vamos a tener muchas más evidencias en el futuro. El problema es que ante evolución cambiante tenemos que ir adaptándolos constantemente. Pero sí que creo que hay un dato importante que lo tenemos que considerar ya desde hoy y durante los próximos días. Este Real Decreto tiene una vigencia de 15 días y luego se tiene que valorar su extensión o no. Y yo creo que es importante, si me pueden enfocar el mapa que tenemos ahí, que entiendan un poquito la distribución de la enfermedad en España. Este mapa muestra, este mapa está disponible en la página web del Ministerio de Sanidad. Es un mapa que realizan en el Instituto Saud Carlos III. Este mapa muestra la incidencia actual en los últimos 14 días, que es un periodo de incubación, de la enfermedad. Lo que nos interesa es tratar, en la medida de lo posible, de mantener las zonas más claras claras y que poco a poco las zonas más oscuras, en su incidencia de los últimos 14 días, vayan aclarándose. Esto solo lo conseguiremos si estamos todos concienciados de que las medidas que se han impuesto son útiles y que tenemos que cumplirlas. No nos sirve decir, como yo estoy en una zona clara, no hay problema, porque sí que lo hay. Sí que lo hay. Todas las zonas claras están ahora mismo en evolución hacia un punto de incidencia mayor del que tienen ahora. Entendemos que las medidas que se están aplicando van a tener un impacto importante. Ese impacto se va a poder valorar. Ya estamos empezando a ver alguna posible variación, que hay que tener mucho cuidado con su interpretación, como decía, pero podremos valorar en los próximos días. Por lo tanto, el objetivo es conseguir que esas zonas claras se mantengan claras y que las oscuras vayan perdiendo color. Como decimos todos los días, los sanitarios, tanto asistenciales como de salud pública, podemos hacer parte, pero no podemos hacerlo todo. Depende tanto de los equipos que están trabajando, que han informado hoy de todas las actividades, y todos los otros departamentos ministeriales, como sobre todo de cada uno de los ciudadanos de España. Yo creo que es que es importante que entiendan que estamos ya acercándonos a la semana de implementación del decreto. Ya comentábamos desde hace unos días que los días difíciles, duros, en los que hay que aguantar, vienen ahora. Y yo creo que tenemos que concienciarnos. Sí que les agradecería, por favor, que mantengan la tensión. Tenemos que conseguirlo, y tenemos que conseguirlo lo antes posible. El impacto que esto está teniendo en nuestra sociedad y en la sociedad de todo el mundo, de todos los países del mundo, no se puede aguantar mucho tiempo. Tenemos que conseguir controlarlo y controlarlo cuanto antes. Y eso depende de todos. Y ahora yo creo que podemos pasar a las preguntas, si le parece bien. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Fernando Simón, María José Rayo, Miguel Villarroya, el jefe del Estado Mayor de la Defensa y los directores operativos Laurentino Ceña y José Ángel González. Doctor Simón, le pregunta directamente el corresponsal de la radio alemana Deutschlandfang, Hans Gunther Kellner. A los medios nos están llegando casos preocupantes de desatención, personas con sintomatología que no consiguen hablar con ningún médico, falta de test, fallecidos después de no haber disposición de máquinas para respirar asistida en las UBI o las UCI, personas sanitario de baja que cuestiona el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos, al menos en algunos puntos de España. ¿Qué tiene que decir? Yo creo que esto no se puede generalizar. Así que es cierto que tenemos algunas unidades asistenciales bajo un estrés cercano al límite. También es cierto que se están poniendo muchas medidas, tanto desde las comunidades autónomas, los gestores habituales de los sistemas sanitarios, como desde el Ministerio para ayudarlas a poder solventar estos problemas de estrés límite al que se están sometiendo algunas de ellas. Pero desde luego no es en absoluto generalizable. Los detalles individuales, lamentablemente nosotros a nivel central no tenemos información, pero sí que es cierto que oímos lo mismo que oye todo el mundo y nos preocupa. De todas formas, como le digo, se están haciendo importantes esfuerzos para conseguir reducir esa sobrecarga que pueden tener algunas unidades concretas. La Vanguardia le pregunta al jefe del Estado Mayor de la Defensa, ¿hasta cuándo permanecerá el ejército en Cataluña? Estamos hablando de la UME. ¿Se acaba su presencia con la desinfección del puerto y el aeropuerto del Prat o hará lo mismo en otras ciudades? ¿Qué balance hace de cómo fueron recibidos los militares y del rechazo de la Generalitat? Bueno, en primer lugar, tengo que disculparme porque cuando en mi intervención he dado un dato erróneo y no es así, quería rectificarlo. No son 6.640 efectivos, son 2.640 efectivos los que hay hoy. En segundo lugar, pues contestarle a la pregunta que en Cataluña y en el Prat y en el puerto estaremos el tiempo que sea necesario y para nuestra función, ni más ni menos. Para el doctor Simón Cope, ¿cómo explica que Alemania con 15.000 casos positivos tenga 44 fallecidos y en España con 18.000 superemos los 800? No lo puedo explicar. Ciertamente estamos tratando de contactar con las autoridades de varios países europeos. Es verdad que ahora mismo todos los técnicos y responsables de dar respuesta a este problema estamos muy focalizados en la actividad diaria interna que nos absorbe y es difícil mantener la fluidez de conversaciones en algunos momentos, pero estamos haciendo un esfuerzo por tratar de entender lo que está sucediendo en Alemania en todos los países. No sabemos si es una cuestión de artefactos en notificación, de diferentes definiciones de caso o si es una realidad, que en principio es lo que podría parecer. Vamos a ver si conseguimos informaciones. Hay previstas reuniones europeas en las que pueden arrojarse luz sobre esta situación, pero ahora mismo lo cierto es que es una situación difícil de explicar, no por nosotros, por ningún otro país europeo o global. Doctor Simón, le pregunto al grupo Nervión, una vez que las personas fallecen no se permite verlas. ¿Es porque creen que el virus sigue contagiando aunque el paciente haya muerto? ¿Qué indicaciones hay al respecto? No es una cuestión de verlas, es una cuestión de evitar los aglomeramientos. Lo que tratamos de evitar es que nos suceda problemas como el que sucedió hace unos días, unas semanas ya, en tres provincias en el norte, en un velatorio. No podemos permitir que se conviertan en puntos de superdiseminación de la enfermedad, como llamamos, en los que se puedan contagiar muchas personas en un momento en el que la cercanía personal es importante e implica un contacto físico muy cercano. Si se hace correctamente el manejo de los fallecidos puede reducir en mucho algunos de los riesgos y yo creo que tenemos que ser conscientes de ello. Sé que es una realidad dura, sé que muchas personas van a sufrir en esta situación cuando no puedan dar el último riesgo a sus seres queridos, pero ahora mismo yo creo que tenemos que entender la situación global y aceptar algunos de estos problemas. Para la Secretaría General de Transportes, le pregunta el plural, según una encuesta que se publica hoy, no nos da la referencia, hay cinco millones de personas en España moviéndose para ir a trabajar cada día. Los especialistas chinos que han llegado a Italia dicen que las medidas deben ser más duras y el confinamiento total. ¿Qué se va a hacer en España? Bueno, nuestras cifras desde luego lo que arrojan es que la movilidad se está reduciendo de manera muy, muy significativa. Yo creo que las cifras que he dado antes son muestra de ellos. Por supuesto, la situación se analiza día a día y cualquier otra medida se puede implantar cuando se considere necesario, pero el balance que hacemos hasta el momento es que, por lo menos desde el punto de vista de la movilidad, las condiciones actuales son las adecuadas. Canal Extremadura le pregunta al jefe del Estado Mayor de la Defensa. ¿Podría darnos más datos, si los tiene, sobre la formación que están recibiendo los miembros del Ejército y de las Fuerzas Armadas, también de los cuerpos de seguridad del Estado, para hacerse cargo de la seguridad de centrales nucleares como Almaraz? Bueno, pues es una instrucción en el punto y habitualmente estas centrales, estos puntos de instalaciones críticas son competencia de Guardia Civil en su vigilancia. Pues ahora mismo estamos adquiriendo esa experiencia que tienen ellos en la vigilancia de esas instalaciones críticas y para poder asumir esos cometidos a partir de mañana mismo. Hay varias preguntas confluyentes para el doctor Simón. Y B3, por ejemplo, pregunta algunos médicos de la Comunidad de Madrid aseguran que se están dando prioridades a los menores de 65 años para intubar porque no hay respiradores suficientes. ¿Es eso cierto? Y en línea con esto, el Diario Médico y el Mundo preguntan. Las sociedades médicas de medicina intensiva y urgencias han hecho un documento ético para la selección de pacientes ante la previsión de un colapso de las UCI y la imposibilidad de atender a todos los pacientes del coronavirus. ¿Van a elaborar el gobierno algún documento de estas características para que todos los hospitales se guíen por los mismos criterios éticos? La gestión de pacientes en UCI habitualmente ya tiene criterios restrictivos. No se introduce en UCI a todos los pacientes que puedan en algún momento tener algún tipo de patología que pudiera ingresarlo. Hay ya de normal una serie de criterios restrictivos. Obviamente son muchísimo más laxos que los de ahora. Ahora mismo sí que es cierto que hay unas condiciones en algunas UCIs concretas, y obviamente no se puede generalizar, en las que por la sobrecarga y la presión se tienen que hacer un poco más restrictivos. Yo creo que los profesionales sanitarios asistenciales, los especialistas en UCI están ya trabajando y el Ministerio está coordinándose por los grupos de trabajo con las sociedades científicas que tenemos, están coordinándose para establecer unos algoritmos y unos mecanismos o unos criterios de acceso a UCI lo más homogéneo es posible. Pero sí que es cierto que la situación límite que en algunas UCIs están padeciendo es en algunas UCIs, no está generalizado y por lo tanto, fuera de esas zonas concretas, este algoritmo sí que será útil y sí que se está trabajando en él. Televisión Española le pregunta a los responsables de interior, a los directores operativos, ¿qué datos tienen del suceso ocurrido esta mañana en el aeropuerto del Prat? A primera hora, el consejero catalán no ha descartado ninguna hipótesis. La información que disponemos es una intrusión dentro del recinto público del aeropuerto del Prat, en la zona de la terminal de metro. Un vehículo en esa zona está sometida a vigilancia del cuerpo de mozos de escuadra. No obstante, nosotros tenemos también una aduana próxima al lugar. Ante el aviso del suceso, mozos de escuadra se activan, nosotros nos activamos, los mozos logran detener a dos personas y nosotros colaboramos en la detención. Me consta que mozos de escuadra, que son los competentes en la investigación, ya han dado datos al respecto, con lo cual habría que remitirse a lo que ellos han dicho. Datadista pregunta desde hace varios días al doctor Simón, ¿por qué Sanidad no publica un Excel diario con los datos de cada comunidad, como se hace en Italia? Estamos en ello. Yo creo que probablemente hoy, y si no con muy tarde mañana, habrá una información específica por día y por comunidad autónoma. De todas formas, lo que no queremos es publicar datos erróneos. Tenemos que asegurarnos de que los datos que publicamos son los datos reales y tenemos que dar la opción a aquellos que están proveyéndolos de que los revisen y garanticen su fiabilidad, porque si no pueden inducir error y pueden inducir incluso a que los especialistas que trabajen con ellos puedan cometer errores de apreciación tanto de lo pasado como de lo futuro. De todas formas, se está ya preparando esta disponibilidad de datos. Telemadrid para el director operativo de la policía. ¿Podría aclarar en qué municipio de Madrid se ha detectado la fiesta? ¿A qué hora? ¿Cuántos jóvenes participaban? Pues ahora mismo el municipio no le puedo decir cuál es. El único dato que tengo es que era un sitio de difícil visión y un lugar bastante inédito. No le puedo decir nada más. Algunas preguntas, como siempre comentamos, llegan también a través de ciudadanos, de las redes, de distintas vías de participación. Cosas como esta, para la secretaria general de transportes. Sobre los transportes en taxi, ¿no tiene sentido que permitan que vengan, por ejemplo, dos personas en un taxi, el conductor y el viajero, por el que pueden haber pasado otras 200 personas y no permitan que un familiar vaya a recoger a otro al aeropuerto o a alguna estación de tren o de cualquier otro medio de transporte? Bueno, la verdad es que tenemos que ser conscientes de que estamos en un periodo extraordinario y se han puesto normas que tienen que ser necesariamente rígidas y que, por supuesto, hace que se creen pues mucha sensación de que podría haber muchas excepciones que tendrían mucho sentido. Y eso es así. O sea, que es que no podemos pensar que podemos hacer una norma para cada situación concreta. Los taxis, igual que todos los motos de transporte, todos los vehículos, tienen una obligación en la normativa de limpiarse una vez al día. Pero, si lo vemos necesario, trabajaremos con el Ministerio de Sanidad para hacer que sea después de cada servicio, bueno, de una manera sencilla, con una disolución de lejía y agua, para que se revisen las zonas en las que pueden haber tenido contacto los clientes y que se proceda a la limpieza una vez después de cada servicio. Cada uno de ustedes se convierte para millones de españoles y españolas también en un ejemplo. Y en ese sentido, al doctor Simón le pregunta a Telecinco, doctor Simón, ¿qué hace usted al llegar a casa después de trabajar? ¿Se cambia de ropa antes de tener contacto con la familia que está confinada? ¿Quiénes seguimos trabajando en la calle o en nuestros centros habituales, podemos besar a los niños que nos reciben al llegar a casa? ¿Cómo actuamos? Hombre, yo trato de tener un poquito de cuidado, pero lo cierto es que llevo una vida muy normal. No tengo sintomatología, no soy ahora mismo para nada un caso sospechoso. Trato de llevar la vida a lo más normal, con alguna prudencia, con algún cuidado de no exagerar, con algunas muestras de afecto, que en otras ocasiones, yo soy un tipo muy afectuoso, que en algunas otras ocasiones podemos tener en casa. Pero lo cierto es que llevamos una vida bastante normal. De todas formas, en mi caso concreto es complicado equipararlo a otros, porque yo lo que hago cuando llego a casa es caer rendido en la cama. O sea, que hay poca oportunidad de contacto. Doctor, insisten mucho distintos medios de comunicación sobre el tema de los respiradores, del material de protección, de las mascarillas, de los test, de los criterios que se están estableciendo para su reparto, de la centralización de las compras. Si puede aclararlo, por favor. Bueno, el Ministerio tiene, por el Real Decreto, una serie de capacidades para tratar de ordenar las compras y la distribución del material. Pero lo cierto es que eso no elimina la responsabilidad y las capacidades que tienen todas las comunidades autónomas para hacer sus propias compras. No es mi área de especialidad, por lo tanto, yo creo que sería muy arriesgado ir más allá. Sé que después de nosotros va a haber una rueda de prensa en la que va a intervenir el ministro, el ministro de Sanidad, que probablemente podrá dar más información. Pero lo cierto es que el ministerio está tratando de ordenar algunos aspectos y las comunidades autónomas continúan con su labor habitual de abastecimiento y gestión de los servicios asistenciales. En relación con el ejemplo que también dan los servidores públicos, hay mucha inquietud que se ha generado en las últimas horas a raíz de la rueda de prensa que ayer se ofreció por parte del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias. Puesto que, como todo el mundo sabe, la ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias está también contagiada por el coronavirus. Del mismo modo que también lo está la esposa del presidente Pedro Sánchez. En estos casos, ¿cuáles son las medidas de atención y de respeto a las normas sanitarias que personas en circunstancias parecidas y ellos mismos tienen que seguir? En general, la recomendación es que los contactos estrechos, contactos que tienen que reúnarse en una serie de condiciones, obviamente los ejemplos que me ha dado son contactos estrechos, en general se tiene que hacer una cuarentena, pero se tiene que evaluar en algunas situaciones caso a caso. Hay situaciones en las que, por múltiples razones, puede ser necesario que personas sin sintomatología, que puedan representar un riesgo marginal, tengan que tener una cierta actividad laboral, por las razones que sean, y en estos casos se tienen que hacer excepciones. Ya están especificados en los documentos que tenemos publicados en la página web del ministerio, se especifica cómo se tienen que gestionar y valorar los diferentes contactos de los casos confirmados. Y la valoración se hace por los servicios de riesgos laborales, que están también haciendo una encomiable labor para tanto valorar y hacer las valoraciones de todos los contactos de riesgo, como valorar los riesgos a los que se exponen los empleados, como valorar las medidas específicas que se tienen que aplicar a cada uno de ellos. Si bien la norma general es la que es, tenemos que entender que los documentos que están elaborados y consensuados con todas las comunidades autónomas prevén ciertas excepciones que son, en principio, razonables. Pues, si les parece, dejamos aquí esta rueda de prensa y preparamos la siguiente. Como hemos anunciado, a la una de la tarde, a partir de la una de la tarde, comparecerán desde esta misma sala de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos los participantes. Gracias a él. Gracias.